Hola bonitos y bonitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a enseñaros cómo he hecho yo este look ahumado, que es muy sencillito, usando sombras marrones y usando una sombra morada. Y diréis, ¿por qué has usado una sombra morada en un ahumado marrón? Bueno, pues porque quiero dedicaros este vídeo a todas aquellas que os maquilláis diariamente con tonos tierra, tonos marrones y siempre estáis en plan, ¡ay! Es que me quiero maquillar con color, pero no me atrevo a maquillarme con color. Bueno, pues yo creo que este vídeo os puede servir, o al menos yo lo hago con todo el cariño del mundo, para que sea una buena propuesta para vosotras, ¿vale? Lo que he hecho es coger la sombra morada y aplicarla como de transición o un poquito en la cuenca. Como veis, el look se ve prácticamente marrón, ¿vale? Pero cuando se cierran los ojos, cuando te cambias un poco la cara, pues se ve el tono morado. Lo mismo podéis hacer justo en la línea inferior de pestañas, para darle un poquito más de... No sé, para que vayáis igualmente maquilladas con el color que os gusta, pero darle un puntito más. Por eso, yo os dejo viendo el vídeo. Voy a empezar aplicando una prebase como siempre. Yo voy a coger ahora una sombra en crema marrón, pero si no tenéis podéis coger un lápiz marrón cualquiera. Lo voy a coger un poquito con la punta de un pincel y voy a aplicar este color justo en la línea de pestañas y voy a hacer una pequeña V para que la parte oscura del look, la parte más intensa, se quede justo en la parte de fuera. Voy a utilizar ahora una sombra marrón oscura, mate. Y lo voy a empezar a aplicar desde la raíz de las pestañas hacia arriba, pero no voy a tocar el centro del párpado. Solo me voy a dedicar a maquillar esta parte de aquí, ¿vale? Porque el centro del párpado, en vez de dejarlo mate, lo voy a maquillar con una sombra marrón también, pero con un poquito de brillo. Aquí igual, con el pincel propio de aplicar sombra, voy a subir un poquito hacia la cuenca. Como veis voy creando como una especie de rabillo. Y con un pincelito de difuminar limpio, ya sabéis, doy movimientos circulares, paso por encima. Voy a coger ahora una sombra clarita, color piel, mate. Y voy a pasarla por el pie. Como os dije anteriormente, ahora voy a aplicar una sombra marrón con brillo justo en el centro del párpado. Para ello voy a coger el mismo pincel de antes y una sombrita marrón con brillo. Esta es la sombrita que yo elijo. Y la voy a empezar a aplicar a toque por todo el párpado móvil. Y con la sombra marrón mate, repaso el filito de las pestañas, dando toquecitos de arriba a abajo, para que los colores se queden mezclados. Con el pincel de difuminar sin coger sombra, difumino el corte. Y con la sombra vainilla clarita, mate también, con el mismo pincel, paso por arriba para iluminar las cejas y terminar de difuminar la transición. Con un pincel chiquitito de la misma paleta voy a coger una sombra amarilla con brillo, o vainilla con brillo, da igual. Para iluminar un poquito esta parte de aquí, pero muy muy poquito. Y ahora sí voy a coger la sombra morada. Esto que yo voy a hacer con la sombra morada lo podéis hacer con cualquier sombra de color. Por eso os digo que este look es muy moldeable, porque por ejemplo yo ahora mismo voy vestida de marrón y morado, por eso lo voy a utilizar. Pero si vais de marrón y verde, o marrón y rojo, o marrón y azul, pues podéis hacer la misma técnica, ¿vale? Entonces voy a coger la sombra morada, es la sombra morada de Sugar Peel, con un pincel boli. Voy a descargar bastante producto para no pasarme. Y ahora os recomiendo que lo hagáis con pinceles así tipo punta, porque con la puntita se os va a quedar el color justo donde vosotros queráis. No se va a abrir demasiado por todo el ojo, ¿vale? Entonces voy a hacer la primera aplicación justo en el pliegue. Si tenéis el ojo un poquito caído, pues lo podéis hacer un poquito más arriba. Y sin moverme mucho, siguiendo el pliegue, voy descargando el color. Ya, esto es cuestión de gusto, lo podéis hacer más morado, menos morado, como vosotras queráis. Pero como veis, el color se va quedando en el pliegue. Y con el mismo pincel, con la puntita y el lateral, voy difuminándolo un poquito hacia arriba. Ya que os habéis pasado o que se queda el color muy marcado, cogéis el pincel de difuminar con la sombra mate, vainilla mate. No la de iluminar, sino la que puse antes en la transición. Y doy pequeños toques para que los colores se vayan integrando, ¿vale? Ya es cuestión de ir aplicando la sombra morada y la sombra de transición. Ir mezclándola poquito a poco, siempre la sombra de transición que supere la morada, ¿vale? Para que el color morado vuelva como a color piel, no sé si me explico. Y listo, ya es ir aplicando la cantidad que vosotras queráis y la intensidad que os guste. Con el lápiz marrón, o en este caso con la sombra en crema marrón, voy a dar pequeños toques por debajo de la línea de pestañas inferior. Para oscurecer esta parte, pero con muy poquita cantidad. Y voy a empezar a aplicar la sombra mate, la sombra marrón mate, justo hasta la mitad del ojo. Y con la sombra marrón con brillito, voy a terminar de pintar esta parte. Para terminar voy a coger un lápiz negro, voy a delinear todo el ojo, tanto por la línea de agua inferior como la línea de agua superior. Y un poquito por debajo de la línea de pestañas. Y por el pincel E20 voy a coger sombra negra mate. Y voy a dar pequeños toques por encima para sellarlo. Y en la parte de atrás voy a subir un poquito el negro. Como veis lo hago dando toques. Suavito. Y difumino también un poquito la parte de abajo. Cojo el pincel de difuminar. Y ya tendríamos listo el look. Voy a poner máscara de pestañas y ahora mismo vuelvo. Bueno, ya tendría el look terminado. Voy a arreglarme las cejas y como siempre os enseño que me pongo en el rostro y en los labios. Voy a poner máscara de pestañas y como siempre os enseño que me pongo en el rostro y 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 en el rostro. Voy a poner máscara de pestañas y como siempre os enseño que me pongo en el rostro y en el rostro. Voy a poner máscara de pestañas y como siempre os enseño que me pongo en el rostro y en el rostro y en el rostro. Suscribíos si no os habéis suscrito y os habéis gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.